Sí, un juego que me recomendó mi hijo, así que bueno, acá está, vamos arrancando y vamos a ver cómo sale para mí que soy viejito, un jueguito muy honda lo que es counter, o sea con la misma idea pero mucho más moderno, por supuesto, nuevo juego, acá vamos a elegir un escenario, cualquiera y vamos a ver qué sale no, no voy a esperar que cargue tanto, vamos a elegir otro escenario ahora sí oh, pero duré, nada, 10 segundos vamos con otro arma oh oh bien apenas 3, 4 segundos por mano, eh puta esto paliza, eh jajajaja está bárbaro el juego, ahora yo no sirvo para nada soy buenísimo con esto no me dejaron ni elegir el arma ahora sí ay, ay ay, ay jajajaja 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 bueno quiero matar a uno por lo menos uno quiero matar uno eso uno maté vamos carajo jajajaja no importa, maté a uno jajajaja ¿qué hace esto? ay, ay, ay ay vamos 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 no Se terminó la partida Bien, salí Abajo del último me parece Bueno, bueno, esto ha sido todo por ahora Vamos a buscar otro escenario Mientras tanto les agradezco por haber visto este video En un ratito volvemos Voy a estudiar un poquito más como es esto Y seguimos Gracias